Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar hoy día entonces con esta clase de educación del gusto que más que nada es desarrollo de productos locales en preparaciones más gourmet aplicada a la cocina regional. Ya, me voy a presentar primero, mi nombre es Jaime Jiménez, Manasés es mi sau-chef de Chigo con Bigote. Yo soy dueño y chef ejecutivo del restaurante Chigo con Bigote, también soy chef ejecutivo para el nuevo gastronómico de la región y a la vez soy chef voluntario para Slow Food International que es una institución preocupada de la biodiversidad de los productos locales. Hoy día vamos a improvisarnos un poco más sobre la filosofía que estamos ocupando, al igual que Rodrigo de Viña Vic, amigo mío, que ayer dictó charla, lo que es montar productos o preparaciones al final gastronómicas con productos locales que están ubicados dentro de los puertos de los productores más cercanos a nuestro restaurante. Nosotros vamos a empezar diciendo que trabajamos, por ejemplo, con Culco de Tahuatahua que nos provee de vegetales agroecológicos. El concepto que es agroecológico son productos limpios. Limpios no significa que estén pasados por agua o por llodo, sino que están libres de la contaminación de agrotóxicos o agroquímicos. Nosotros trabajamos además con productos estacionales en los que consideramos que la estación da la óptima saborización del producto en la preparación. También trabajamos con el respeto a los productores locales, es decir, cosechamos nuestros productos para nuestras preparaciones. Y de ahí, a partir de eso, es lo que sale a hacer como una gastronomía lenta en donde vamos a considerar al productor como principal factor de la cadena gastronómica en la preparación de nuestros productos. ¿Ya? En esa cadena es donde nosotros nos aseguramos de la calidad del producto a través de conocer el origen de la cosecha. Es por eso que nosotros, los insumos vegetales, los cosechamos dos veces cada semana en diferentes cuartos de productores. Esta semana y la semana pasada estuvimos con Don Pimpe en la zona de Calle Mena, cosechando todo lo que es hortalizas estacionales. Hoy día traemos dos platos. El primero se llama cremoso de mote, donde vamos a utilizar mote de pueblo de indios. También vamos a utilizar jibia, cochayuyo, de pichilemu, sal de cahuil, que es esta sal, muy baja en sodio, a diferencia de la que se compra en supermercados. Vamos a utilizar también vegetales agroecológicos estacionales que son de culco. De ahí vamos a nombrar a los productores que los producen o que los crían realmente. En los que encontramos en esta preparación y en esta pasada, tallos de acelga amarilla, tallos de acelga roja. Vamos encontrando por acá también para que pueda mostrar. Habas de la estación que están muy tiernas. Por acá tenemos jibia, cochayuyo, pichilemu, betarragas, tallos de acelga roja y amarilla, que fueron anteriormente blanqueadas, frutos secos, zapallo italiano, jengibre, entre otros. Para el postre vamos a hacer un carpaccio de frutillas con almidras de menta. Acá tenemos las frutillas de la señora Nancy, de por allá. En el restaurante también las hacemos con las frutillas de Don Pimpe. Con almidras de menta también vamos a trabajar, que está por acá. También del huerto de Don Pimpe. Él la utiliza como barrera antiplagas entre las distintas segmentaciones que tiene su cultivo. Y bueno, un poco eso. Vamos a también explicar que nosotros trabajamos con alimentos buenos, justos y limpios. Que es alimentos buenos, justos y limpios. Es una sigla que se ha constatado en la institución que yo trabajo, que se llama Slow Food, de la cual soy voluntario. Que tiene tres fundamentos principales. El primero es el respeto a la biodiversidad. El segundo es el respeto al agricultor como factor más importante de la cadena gastronómica. Y el tercero es la promoción de los alimentos buenos, justos y limpios. Buenos porque saben bien, son ricos. Justos porque el agricultor obtiene un precio justo por ese producto al venderlo, eliminando así los intermediarios. Justos también porque el consumidor también los compra a un precio justo. Y limpios porque están libres de la adición de pesticidas, agroquímicos y todo lo que va a ser nocivo para nuestra salud. Es por eso que hoy día tenemos que hacer mención a Culco de Tahuatahua que está acá presente y a todos los productores que están también apostados a nuestro lado. Que ellos trabajan con productos agroecológicos que no son más caros, que no está la necesidad ya de ir a comprar al supermercado teniendo a los productores tan cerca de nosotros. Es por eso que hay que preferirlos en el sentido de buscarlos a cinco minutos de la ciudad y más o menos consultar productos que al final es el único seguro que nosotros vamos a tener de calidad en nuestros productos. Educación del gusto, básicamente, los niños, que es el quintil de mayor peligrosidad en la nocividad de productos, no va a ser más que la relación de los niños con los productos. Esto es no solamente que un producto o un vegetal o un cárnico vaya a ser útil para el niño en cuanto al sabor. A través de los vegetales, a través de los productos también podemos enseñar a los niños desarrollo sensorial, también podemos enseñar a contar matemáticas, podemos enseñar los distintos tipos de métodos de cultivo, también podemos enseñar los colores con los vegetales y un sinfín de cosas que desarrollan al final la educación del gusto en niños. Es por eso que desde las tempranas edades hay que abocarnos a trabajar la alimentación saludable de productos estacionales, como estos que tenemos acá, que están todos muy frescos, que son del día y que hace un rato estaban en la tierra y hoy día están en la cocina. Pero ya nos dejamos un poco de hablar y vamos a empezar a cocinar. El primer plato que vamos a montar, lo voy a montar de espalda por la disposición que están en las cocinas, pero supuestamente me voy a ver allá en la pantalla. Vamos a hacer un cremoso de mote local con productos locales, vegetales. Acá tenemos también mote de trigo. Aceite de oliva del olor. Acá tenemos pesto de cilantro de Don Pimpe. Miel de acá al lado de la señora de Moni Moni. Y son los productos locales que vamos a empezar a montar entonces en nuestro plato. Vamos a adicionar entonces materia grasa a nuestro sartén. En este caso mantequilla. Para bajar temperatura vamos a tirar otra materia grasa, que en este caso aceite de oliva. Y vamos a sellar nuestros vegetales agroecológicos. Vamos a marcar nuestro mote. Es una preparación que aparte es muy barata de hacer. Vamos a saltear hasta marcar la preparación. Vamos también a agregar zapallo italiano cortado en brunoá. Al igual que los tallos de acelga roja y acelga amarilla que están ahí. Vamos a dejar un poquito que se marque. Y cuando el mote empiece a saltar es que ya está correctamente marcado, está rubio. ¿Ya? Ahora vamos a agregar tallos y un poco... Tallo de betarraga y un poco de ajo. Salteamos. Vamos a seguir con la proteína. En este caso tentáculos de jibia, de pichilemu y cochayuyo que ha sido previamente blanqueado. Blanqueado es sometido a cocción por un tiempo muy corto... Por un lapso muy corto de tiempo, ¿ya? Cucharita de palo por ahí. Vamos a dar punto a nuestra preparación. Como se llama cremoso, tiene que tener otra materia grasa, que en este caso va a ser láctea. Va a ser crema de leche natural, entera. Seguimos dando punto a nuestra preparación. Y vamos a incorporar un poco de sabor vegetal a través del pesto de cilantro, ¿ya? En realidad, aceite de cilantro. Está un poquito más emulsionado que un pesto que es un poco más pastoso. Vamos a condimentar solo con sal de cagüil, sin otro condimento. Le vamos a pedir a Laura que nos traiga un poquito de caléndula después para montar el plato. Flor, que se da de forma silvestre y también sirve como barrera antiplaga en los cultivos. Terminamos con un poquito más de crema ligando la preparación. Ligar significa homogeneizar un poco el producto final, que quede un poco más... Corto un poco más pegado el conjunto de ingredientes. Y vamos a terminar con un poquito de sal. Entonces acá tenemos ya configurado nuestro cremoso de mote vegetales agroecológicos con proteína local. Proveniente de la costa de Pichinemu, que es Jigue y Cochayuyo. Vamos a testear cómo estamos de sabor. Y ahora vamos a proceder entonces a emplatar o a montar. Vale. Como les decía entonces, una preparación de muy bajo costo. Que tiene ingredientes agroecológicos muy nobles, locales. Por lo cual coincidimos que... Para que una preparación sea gourmet, no necesariamente tiene que llegar ingredientes o productos importados caros. Basta con los que tenemos acá muy cerca de la localidad. Para hacer preparaciones, como les digo, gourmet. El plato lo damos al restaurante y lo hemos hecho. En las charlas que hemos llevado a cabo con el nuevo gastronómico en más de 140 restaurantes de la región. La textura es muy cremosa. Están todos los vegetales totalmente ligados. Vamos a terminar con Betarraga. Fresca de Culco para el montaje. Con hadas peladas también que ayer nos regalaron. Y con la caléndula que es una flor comestible para darle un poquito de movimiento al plato. Ese sería el primer plato que estamos presentando hoy día. Cremoso, de mote, vegetales agroecológicos. Productos locales de la costa, de la sexta región. Todos venidos desde Culco y de los distintos proveedores, productores de la región que hoy día nos acompañan acá al lado. Cremoso de mote. Y va a ser seguido como postre con un carpaccio de frutillas agroecológicas que también vamos a usar ahora. Tenemos las frutillas previamente cortadas. Pero que no fueron más que cortadas en láminas. Muy simple. Va a ser una preparación que emula un carpaccio que por lo general es de productos cárnicos. Los carpaccio de vegetal, de res, de salmón. Hoy día lo vamos a hacer en un formato mucho más saludable. Sin azúcares industriales. Solo con azúcar adicionada a partir de sus productos de la miel y de sus productos de los vegetales. En este caso almidar de menta. Tenemos un plato por acá, Ana. Ahí me van a pasar un platito para montar lo que es el segundo plato y postre. Vamos a empezar montando la frutilla de forma consiguiente. Vamos a tratar de dar movimiento al plato. Luego vamos a hacer una especie de círculo. Tratando de emular un carpaccio cárnico, pero en este caso con frutillas de la estación. Producto que está recién salido del huerto de Don Pimpe. Muy barato además lo vende él. Conversamos ayer con Manaset de la importancia de las ferias que promocionan a los productores de esta forma. Ferias que tienen un poco de filosofía arraigada en cuanto a su realización y que no son puramente comerciales, sino que nos dan a conocer productos del que al final es el segmento más importante de las sociedades, que es el que nos da de comer, que es el de los agricultores. Por lo mismo el respeto hacia ellos se evidencia en restaurantes como Chico con Bigote o como Viña y Vic, donde se cosecha diariamente lo que se consume. Así que damos gracias por la invitación también, que nos han extendido para venir a cocinar hoy día. Estamos terminando nuestro círculo ya. Le hemos dado un poco más de vida al plato que era totalmente opaco, blanco. Le hemos agregado movimiento. También vamos a tomar textura o crocancia con frutos secos que también son locales. Vamos a ocupar hojuelas de topinambur, de Nutramor, de la señora Rosela Ponce. Son hojuelas deshidratadas de topinambur, de un sabor muy almidonado, muy pastoso, muy rico. Vamos a humectar la preparación entonces con almíbar de menta. Que conseguimos hasta el bien en el huerto de Don Pimpe. Esta semana hemos estado fanático de Don Pimpe, todos los nuevos comprado hoy día. Tenemos miel por ahí también. Tenemos miel en este caso especial con un poquito de jengibre. Las propiedades que tiene para el organismo son opcionales. Vamos a esperar a que caiga un poquito para salsear. Y vamos a terminar con el producto principal que era de este carpaccio, que era una frutilla entera. De este modo tenemos un carpaccio también agroecológico con productos locales de la región. En este caso con productos de pulco, muy saludables y además con subproductos también de la región que nos han abastecido los productores locales que nos acompañan acá. Esa es la segunda preparación. Nos empezamos con Manacé a despedir. Ha sido muy grato que nos hayan invitado. Ojalá sigan promocionando este tipo de ferias que hacen que el realce gastronómico sea en serio. Yo me caracterizo más que otros colegas por comprar directamente a los productores, por no comprar en los supermercados. Tampoco por ser un gran cocinero o un mal cocinero. Creo que el realce real de un restaurante está en los productos que uno consigue y en dónde los consigue. El único seguro de calidad que tiene uno para un producto que está en su restaurante es el haberlo conseguido de la tierra, es el haberlo cosechado y es el haberse deserciorado de que ese producto si era legítimo y si era de calidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!